... ... Dialogamos con el señor Genival de Almeida Santos, representante personal del Presidente de Rotary Internacional para la conferencia que se va a llevar a cabo este fin de semana en la ciudad de Rivera. Ante todo, la bienvenida al Rotary Club de Tranqueras. Pero cuéntenos su impresión al llegar a la frontera, qué le ha parecido la ciudad, qué le ha parecido Rivera-Libramento. Bueno, Rivera y Liberamento tienen una importancia muy grande para mí Porque es el ejemplo más fantástico que yo vi en mi vida De dos pueblos uruguayos y brasileños De construir dos ciudades hermanas Y que se vive como si fuera una sola ciudad Yo creo que Rivera y Liberamento Constituyen una especie de monumento a la humanidad Un ejemplo de cómo los pueblos deben vivir en el mundo de hoy Un mundo pequeño, un mundo en que todos son hermanos Y todos están comprometidos con el progreso de la humanidad Yo vengo con mucha satisfacción porque es una misión que me da placer De encontrar muchos amigos de Uruguay Y sobre todo de ver el progreso que se ha hecho en este país Y el Rotary de Uruguay ¿Usted opina que el Rotary en esta frontera juega un papel importante En el hermanamiento de las dos naciones? Sin sombra de duda Otra tiene una misión, una misión de paz en el mundo Otra está la liderazgo rotario Compreende que el mundo moderno necesita de un pensamiento moderno Necesita de una visión más global del mundo Nos tenemos la consciencia que el mundo es menor, más pequeño Por causa de las mudancias tecnológicas, los transportes muy rápidos Las comunicaciones instantáneas, la televisión, la radio Entonces los pueblos necesitan vivir juntos Porque los problemas de todos los países del mundo son tan grandes Y muchos de ellos no pueden ser resueltos si no hay una cooperación internacional Y esta comprensión de esta visión global del mundo Esta visión de un mundo más pequeño La visión de las necesidades de los pueblos Se sabe que por lo menos dos tercios de la humanidad Son constituidos por países pobres Entonces hay un problema de mejorar la calidad de vida de todos los pueblos Porque es la condición de que podamos vivir también mejor Entonces la misión de Otra es buscar la comprensión Poner los pueblos a trabajar juntos Porque juntos podemos acelerar el proceso de desarrollo económico de toda la humanidad Nos estamos convencidos de que no es más posible vivir tranquilo Con progreso Si 80% de la humanidad es pobre Y tiene problemas Que pueden crear problemas para nosotros Hoy son tantos los problemas Por ejemplo, la polución del aire y de las aguas Son problemas internacionales El problema de la enfermedad, la AIDS, por ejemplo A CISA, se llama aquí La polimielitis El otro es un programa fantástico Hace 5 años Recordamos 240 millones de dólares En el mundo entero Para comprar vacina para los países pobres Porque si hay, por ejemplo, polimielitis en Bolívia O en la África Ela puede venir a Uruguay Puede venir a Brasil Entonces el problema no es solo de ellos Es nuestro también Esta comprensión de la solidaridad Que no se puede evitar Que está nos llevando a convidar las poblaciones A vivir más juntos Y lo que hace otra En Brasil y Uruguay Es un ejemplo para el mundo Juntos seremos más felices Juntos seremos más prósperos Porque también no hay ninguna nación en el mundo Que tenga todas las condiciones Naturales Y todas las capacidades humanas Para hacer los progresos más grandes Siempre hay lo que importar de otros países Sea la tecnología Sea la ciencia Sea los equipos Y no se puede hacer todo en su país Entonces el camino del Rotary Es el camino del mundo Es el camino de la fraternidad De la cooperación De la buena voluntad Porque va creciendo el número de problemas Que son problemas internacionales Problemas, por ejemplo, de polución de las aguas Son problemas que pueden atender Un país como Uruguay Que viene de otro país Entonces esa visión Del mundo pequeño De un mundo de todos Que está llevando el liderazgo de Rotary A convocar a las poblaciones Y en esta frontera Brasil-Uruguay Yo creo que es el ejemplo más grande Que hay en el mundo La comprensión De la vantaje De vivir juntos Colaborando Es un camino nuevo Porque el camino del pasado Era la disputa De la guerra De la destrucción Y el mundo Necesita de paz Para tener tiempo De construir un mundo nuevo Esta es la misión de Rotary Que está levantando Hoy estamos trabajando En 188 países Nos tenemos hoy 26.670 Clos Rotarios En el mundo Estamos ahora Penetrando En los países Que eran dominados Pela Rusia Incluso en la Rusia Entonces Esto hace una cadena Mundial De hombres y mujeres Que comprenden Que el mundo Se quedando tan pequeño Era un mundo Peligroso De más Para vivir Sin paz El distrito 4970 Está cumpliendo Sus 25 años Y lo está celebrando En esta conferencia En Rivera ¿Cuál es el mensaje Que manda El presidente De Rotary Internacional A la conferencia? Congratulaciones Por lo que hicieron Hasta hoy Y adelante compañeros Que hay mucho que hacer Muchas gracias Y bienvenido siempre No solo a la frontera Sino a Tranqueras Una villa Que está a 50 kilómetros De la frontera Y que vive Y palpita Muy cerca De la frontera Y también Del rotarismo fronterizo Gracias por venir Yo estoy muy contento De venir aquí Yo estoy contento Por el presidente De Rotary Me dar una misión Que me hace tan agradable Muchas gracias Buenas noches Gracias Yo ya hablé Mucho duro Ah sí